Yo sé, porque ya me dijeron que creen que soy demasiado feminista y que a ustedes no los trato igual. Se los voy a decir como les dicen las madres. Tengo 18 hijos. Unos son más latosos que... No, ustedes. 20. Bueno, 20. Más porque tengo las dos de mi marido, 22. Pero a lo que voy es, cada hijo es diferente y a cada hijo lo tengo que tratar de manera diferente. ¿Ustedes creen que yo vengo aquí y que nada más los regaño a ustedes? No. Igual y voy y les digo a ellas y se los vuelvo a repetir. Mi única... ¿Cuál creen que es mi única finalidad? ¿Dejarlos en mal? No. Mi única finalidad es que de veras, el día que ustedes digan, ella, ella es la que quiero, estén seguros y se queden con alguien que sea para ustedes. Pero si yo estaba aquí con la que yo quería estar y me mandaron para allá. Usted también es la que tocó el botón. Créeme, no nada más tú te has quejado, ya. Yo sé. Pero les traigo un juego, ¿ok? Vamos a tratar de quitarnos toda esa energía que ya tenemos ahorita. Y voy a pedir si me dejan porque entre la emoción dejé el juego allá afuera, muchachos. ¡Se me ha olvidado mi caja! ¿Me pueden traer, por favor, mi cajita? No sé si el José y la caja. Quien sea me lo traiga. Porque cada chica escribió lo que para ella significa el amor. Yo. Le voy a... Mira, ya que estás... Mira, está muy sencillo. Es un corazón negro, es una caja de un corazón negro. Y ahí afuera la dejé. Ahora, cada una escribió lo que para ella quiere decir el amor. Ustedes ya han platicado con ellas. Y aunque digan, ¡ay, muy poquito! Les hice hasta la dinámica... Gracias, tesoro. Les hice hasta la dinámica en la que ellas les dijeron, tuvieron la oportunidad de hablar con varias de ellas en lo que les dijeron. ¿Qué es lo que buscan en un hombre? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué miles de cosas? Han tenido oportunidades, aunque sean pedacitos, pero de escucharlas. Aunque sean 30 segundos. Aunque sean 30 segundos. Y créeme que también... Esto te lo voy a decir nada más porque te quiero y para que no digan que nada más estoy del lado de las mujeres. Tú estabas preocupado cuando se fue Gastón con Karina. ¡Ay, no me salgas con que no! Sí. Sí. Está dando un seguro. De hombres, en algún momento siente uno esa cosita en el estómago. Karina, en cuanto regresó, en vez de hablarle a este pobre hombre con el que pasó ahí un tiempo, que por cierto, ¿nunca le diste vuelta al reloj? Sí, lo hice. Lo prometo. No llevaba ni los cinco minutos, no le diste vuelta y de repente volteas y dices, ¡ay, ya se nos acabó el tiempo! Pues claro, porque nunca le diste la vuelta. Qué lindo, póngale cero. Pero bueno, Karina lo único que dijo cuando entró, en vez de decir, ¡ay, fíjense que platiqué con Gastón y Gastón! Y decía, ¿y por qué no me dejan ver a Sam? Yo hasta me puse mis zapatos nuevos y me puse mi vestido. O sea, nada más para que sepas. Nada más para que sepas, nada más para que sepas. Lo que estábamos hablando. Ok. Ellas, realmente, les dije que no dejaran como claves, digamos, para que ustedes tampoco sea así como, si me pusieran, el amor es que alguien me vea como vea sus hamburguesas. Pues sabríamos, ¿verdad? Sabríamos. ¿Quién será? Sabríamos de quién estamos hablando. Oye, pero a ti nada más se te ocurre porque te quedó buena. Con la comida se la mola también. Ok. El amor es que le damos los ojos. Vamos a hacer lo siguiente. Todos pongan atención en lo que van a decir. Tú la vas a leer, es la tuya. Piensas y me dices, ¿quién crees que la escribió? Es que estoy leyendo algo en particular, ¿qué digo? Ahora van a ver cómo. Piensas quién fue la que la escribió. La lees despacito con romanticismo. Con voz así, con voz de hombre de verdad. A ver, ¿qué dice? Ok. El amor es conectar con alguien y escoger el compañero que decida vivir contigo el mismo proyecto de vida. Pero, de forma más concreta, podría decir que para mí el amor es una amistad con momentos eróticos. Interesante. Muy bien. Guau. ¿Tú quién crees que escribió esa? Considero que Alexandra. La veo. Al final le voy a decir, pero ¿tú crees que Alexandra la veo? Puede ser que es Alexandra. ¿Hay alguien que cree que puede...? Yo pensé que ella o la gatita. Por lo de erótico. Por lo de erótico y amistad con momentos eróticos. ¿Dani? ¿Podría ser? ¿Tú quién crees? ¿Woldi? ¿Woldi? Bueno. Creo que... Sí, estoy entre Alexandra y la gatita. No, no puede estar entre dos, pero una. Decide ya. Cinco, cuatro, tres, dos, va. La gatita. ¡Ah, loco! ¡Los vemos también! Vamos a ver. Amor es crear una conexión inesperada que te llene de confianza, seguridad y aventura. Respecto a lo que sea una conexión inesperada, que es algo que puede salir del momento, más un tema de seguridad y aventura, yo creo que, con lo que he hablado con las chicas, podría ser Lisbeth. ¿Lisbeth? ¿De quién? No. ¿De quién? ¡De Maribesiru! No, cuando yo lea a la mía vas a decir algo a Zafa. ¿Qué? Cuando yo lea a la mía vas a decir algo. Bueno, pues vamos a habernos escuchado todas, pero me suena, por lo de la aventura y todo eso. A mí también me suena esa Karina. Pero tú dices que es Lisbeth. Ok. Hernán. Amor es irse a todas con él, compromiso, lealtad, no fallar a la otra persona. A mí me suena como a Nathalie. Me suena como a Solimar. A Solimar por la sortija. Ajá. Tiene un dibujito de una sortija. Porque entre Nathalie y Solimar y lo que yo he escuchado es que como que su sueño es como casarse y todo eso. Y irse a todas con él. Y irse a todas con él. Me quedo con Solimar. Solimar. Tú dime una, la que tú creas. Solimar, me quedo con Solimar. Sí, definitivamente. ¿Te quedas con Solimar? Ok. Le cambiaste a Solimar, habías dicho Nathalie y cambiaste a Solimar, tú habías dicho a Alexandra y cambiaste a Dani. Ahora, Logan, ¿qué dices Nathalie? Vamos a ver. Amor para mí es, bueno, para ella pues, amor para mí es, honestidad, respeto, confianza, lealtad, aceptar a alguien tal y como es, apoyarse mutuamente. Y un corazoncito. Y yo creo que esta es... Está jodido. ¡Yaliushka! No, es Yaliushka, esta es Yaliushka, definitivamente. Júgatela. Subraya una palabra, ¿no? Sí, ajá. Sí, pero es que la mía también. Lealtad, lealtad está resaltado. Entonces yo considero que esta puede ser Woldy. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Y los otros no defienden. A ver, proyecto.